Música Señores y como están ustedes, es un gusto para mi tener este encuentro con ustedes aquí en hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, el invitado que tengo en el día de hoy le va a encantar a ustedes un gran emprendedor, un gran empresario y sobre todo un gran trabajador por las causas sociales él es de la provincia Espaillat, una provincia que yo quiero muchísimo, sobre todo mi gente de Moca, del municipio Cabecera así que de inmediato veamos de quién se trata el día de hoy Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, tenemos la impactante historia del emprendedor Ramiro Arroyo Hasta la casa de mi mamá la tenía yo La hipoteca La hipotequé Empresario exitoso, oriundo de Moca, presidente de Cefi Moca Yo me ganaba mucho más trabajando fuera, pero decidí aprender Dedicado a los préstamos y venta de vehículos Una primera etapa no tiene costo, es para motivar Una historia de superación, retos y grandes éxitos por conocer Ramiro Arroyo Ramiro Arroyo, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer, William Sánchez, encantado de estar aquí Mira, es un placer para mí tener este programa contigo y poder contar tu historia y poder contar a la gente tantas cosas a las que tú te dedicas y sobre todo tu historia de éxito y de crecimiento Muchas gracias por aceptar tu invitación Bueno, para mí un placer, un honor estar aquí La verdad que poder expresar cosas buenas Y bueno, hay cosas también difíciles en los procesos, pero hay que entenderlo y estamos aquí para eso ¿Cómo podríamos, desde tu punto de vista, describir a un Ramiro Arroyo Oriundo de Moca? Ah, caramba, este Pues yo siempre he sido una persona muy, muy positiva Yo he sido con una actitud todo el tiempo positiva Dentro de las dificultades, yo siempre trato de buscar lo mejor Y creo que eso me ha servido de mucho Además, que en la vida tú vas aprendiendo, absorbiendo de las personas que están cerca de ti Incluso los catequistas, profesores, vecinos, amigos Eso es importante, todos debemos de trabajar en lo que es la preparación de una persona para el futuro Y yo creo que tuve la suerte de tener una familia integrada, gente que nos ayudaba Y después los profesores, todo ese proceso de educación, de deporte también Para formar lo que es Ramiro hoy A todos ellos se lo agradezco inmensamente Muchas gracias Ramiro Quizá para que la gente entienda un poquito El por qué hoy te hemos elegido para contar la historia tuya Cuéntanos también, para que la gente sepa A qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus empresas Y para que podamos desglosar eso entonces ya a lo largo y ancho del programa Y con la historia tuya tal vez poder inspirar a muchísima gente Tú sabes que en la vida es un proceso de emprendimiento Sí Emprendedurismo Sí Y desde pequeño yo tuve esa disposición, esa actitud a desarrollar pequeñas cosas Desde producir en el campo pequeños espacios Que decía, este espacio me lo dedica, me lo ceden a mí y yo aquí cultivo Un espacio, un pedacito de tierra Exactamente, un pedazo de tierra Y así también fui teniendo cafetería, distribuidora de agua, botellones Cargando yo mis botellones, dando servicio a instituciones, bancos, salones Ya está todo eso, colmados Entonces yo distribuía, también fui chuchero Chuchero Sí En Mocae la tierra del chuchero Sí, en realidad no me fui tan bien en eso, tú sabes Pero sí, tuve un momento que por los amigos que lo hacían y me inspiraba Bueno, pues también intenté en un tiempo y lo hicimos Hoy, ¿cuántas empresas tiene? Formalmente Bueno, tenemos el Centro Financiero Mocano Que ya que es la empresa, el líder en la que más ha tenido desarrollo Porque es donde más tiempo le hemos dedicado También tenemos ventas de vehículos Pero ese no es nuestro fuerte Exacto Sin embargo, es una empresa que se mantiene Sí Que me imagino que se alimenta del centro financiero Parte, parte Y tenemos entonces lo que son las rentas a través de Airbnb Que es una empresa de gran inversiones Que es una renta para turismo, para la gente que viene, quiere un apartamento Tanto en Mocae como en Santiago, en algunos puntos pues Y no son todo nuestro, pero hay de otras personas, lo ceden y trabajamos en ese sentido también Ok En renta Y la producción agropecuaria Que es una de mis pasiones Porque yo vengo ya de esa parte donde mis padres, mis abuelos también producían en la parte agropecuaria Y tenemos ahí producción de banano, yuca Bastante interesante Me dices que desde niño tú tenías esas inquietudes Y que en tu casa te decían Bueno, este pedacito de tierra es suyo, usted lo va a producir, etc, etc Cuéntanos alguna anécdota de esa niñez tuya Viviendo en Moca, estudiando, teniendo un pedacito de tierra que atender El compromiso con los padres para que ese pedacito de tierra fuera verdaderamente productivo Cuéntame alguna anécdota que se te ocurra, o que te acuerdes Bueno, hay algo que me lleva mucho sentimentalmente Porque tuve un hermano que lamentablemente falleció a los 19 años Pero en ese proceso de la niñez, íbamos muy a la mano Él era un emprendedor, realmente muchas de las cosas iba un poco adelante Y yo le seguía, realmente le agradezco donde quiera que esté él Yo le pido a Dios que lo tenga en un buen lugar ¿Cómo se llamaba? Pero bien, Felipe Antonio, le decíamos Pablo ¿Él era hermano mayor? Era deportista, sí, ya él tenía 19 años, era mayor que yo Cuando él falleció, él estaba estudiando ingeniería industrial Ya él estaba trabajando, era un deportista ya, era campeón a nivel nacional en taekwondo Y era una persona maravillosa, lamentablemente ¿Y de qué falleció? ¿Tan joven? Sí, trasladándose de la universidad a la casa Tuvo un accidente y él iba en un motor en esa época Entonces murió ya hace eso unos 29 años Pero bien, todo eso me trae a esos recuerdos De que con él emprendíamos varias cosas Y entre ellas estaba esa parte de la producción Y luego también de las 20, la comercialización Yo recuerdo que una vez, yo tenía apenas unos 14 años Y veníamos aquí a La Vega a vender juguetes en Día de Reyes Oye eso Vendíamos juguetes y era él, pero yo lo seguía Entonces me impregnó también eso de cómo arriesgarte Vamos a hacer cosas juntos Y eso me inspiró a yo continuar también desarrollándome como comercial ¿Qué fue lo primero que tú sembraste en tierra? Mira, mira, casualmente no Para que veas, tabaco ¿Tabaco? Sí Que vamos a hablar, ahorita vamos a hablar un poquito de tabaco Porque este hombre también es del grupo del Mucasín Sí, sembramos tabaco Y luego cebolla, plantaciones como de yuca y eso Pero sí, recuerdo que sembramos tabaco Y no tanto eso, montamos una pequeña fábrica Con eso que producíamos ahí Y realmente esas fueron las primeras cosas que recuerdo Y el apoyo claro de mis padres y mi mamá Que luchaban también, criaban cerdos y ese tipo de cosas ¿Te tocó también trabajar con esa parte de cerdo? ¿Atenderlos? Sí, yo creo que en la parte de mi niñez Con respecto a la crianza de los animales no quedé muy bien Porque cuando llovía y tenía que buscar la comida de los animales Era un trauma Un trauma Y así me quedé que no quiero criar nada Porque en ese tiempo no era con alimentos y eso Había que ir a buscar, a cortar la hierba para cargarla y ese tipo de cosas O sea que el inicio tuyo en el área comercial, en el área de negocio Estuvo prácticamente desde tu niñez Prácticamente desde mi niñez A los 14 años tú vendías juguetes ya Sí, sí, a los 14 años ya íbamos a vender tanto en moca en Navidad Y aquí en La Vega vendíamos en Día de Reyes Y amanecíamos en el parque O sea, a esa edad ya yo amanecía vendiendo con mi hermano ¿Y qué pasó? ¿Por qué se muere la parte comercial de la venta de juguetes con la muerte de tu hermano? Sí, sí, realmente hubo un, vamos a decir, un lazo de tiempo Una España, vamos a decir Donde era un trauma A mí recuerdo que el pelo se cayó Mi mamá no quería que yo volviera a montar un motor Y entonces ese era el modo del transporte Bueno, pero hasta que no resurgió de nuevo la disposición de salir hacia adelante Y irme a trabajar de nuevo, hubo como ese lazo de tiempo Que me pegó muy fuerte porque yo era muy unido Y entonces, ¿con qué sale Ramiro después ya de ese trauma, de ese espacio de España? ¿Boba dónde cae? Entonces, inicio en el mercado de moca, en una tienda En el mercado, como le dicen, el mercado viejo El mercado viejo de moca En una tienda con mis tíos ahí a vender Y entonces empiezo a desarrollar de nuevo esa actitud de ventas Y de relación con la persona Y de convencer Que yo creo que ha sido muy, muy importante Es el lazo de tiempo donde yo pude trabajar como unos tres años ¿Tres años? En la tienda, sí ¿De qué? ¿De ropa? De ropa, zapatos, exactamente Pero nosotros estábamos en la calle Y las tiendas estaban dentro en la plaza Entonces yo tenía que convencer al cliente El transeúnte Exacto, el transeúnte Entrar en contacto con ellos Convencerlo de que entraran a la... Primero de que entraran Exactamente Y lo bueno es que después que lo convencí Entrábamos abrazados Prácticamente me lo llevaba abrazado Venga Y entonces convencerlo ya De que comprara lo que nosotros teníamos dentro Y que se fuera complacido el cliente Entonces ya con sus bultos saliendo de la plaza Hacia donde estaban las tiendas realmente Entonces era un reto Yo creo que me sirvió de mucho Porque aprendí a como... A no detenerme A no limitarme Y a pensar de que alguien no quiere O que no me va a comprar Entonces ese tipo de cosas Yo logré como... Desde ese entonces como transferirlo Hacia los negocios Lograr las cosas que... Lograr eso Exactamente Todo ese tiempo siendo empleado De una forma u otra Pero el primer emprendimiento tuyo En el que tú dijiste Bueno, esto lo estoy haciendo yo Por mi propia voluntad Y es mi negocio Bueno, fíjate que en la plaza Yo me empecé a hacer san Sanes Sanes En ese tiempo Abría mi san Y me ganaba una cuota ¿Verdad? Ok Entonces ya tenía muchas personas Que yo le daba san Y... En la tarde Los sábados principalmente Yo me sentaba en una silla Y todo el mundo tenía que pasar por ahí A llevarme o a buscar Exacto Entonces ya tenía un negocio extra dentro del mercado Exactamente Exactamente Ay, pero que gramiro ha sido muy inquieto Sí, inquieto Cuando ya me sentí que tenía unos pesitos Ajá Entonces puse Rami Cafetería Rami Cafetería Rami de Ramiro Sí, Rami de Ramiro Dios mío Oye, me levantaba a las 5 de la mañana A pelar yuca y plátano y a freír huevo y todo Wow Entonces, como no tenía mucho público donde puse la cafetería Me dispuse a llevar los desayunos a los negocios Entonces yo montaba en cajas Ajá Todos los desayunos Y los llevaba a los puntos donde yo sabía que me los iban a comprar Entonces los fiaba y yo Entonces los fiaba en los negocios Wow En donde quiera que tuviera un negocio Y me compraran Los empleados te los tomaban a crédito Exactamente Entonces los sábados cuando yo cobraba Tenían que pagarme mi dinero de los desayunos Pero tú salías con los desayunos ya prehechos Con tipos pedidos ya, valga la cuña Exactamente Con los desayunos hechos en una caja grande Sí, sí, sí Y entonces llegaba a los sitios Todo el que quería, tú lo anotabas Exactamente Ay, mi madre Después de eso veo que Estaba lento de todas formas el asunto E intenté viajar en esos tiempos ¿Qué? ¿Intentaste viajar para Estados Unidos? Intenté viajar ¿Pero legal? Bueno, no tanto No tan legal Espérate entonces Me voy a una pausa A la primera pausa Para que me cuentes Cómo se da este tema De quererte ir para los Estados Unidos Estoy conversando con Ramiro Arroyo Es un gran empresario de la provincia de Espaillat De la República Dominicana Porque vamos a ver algunos inventos De este hombre que está creyendo mucho En la tecnología Y veremos en breve Algunas de esas cosas que está haciendo Que son nuevas en la República Dominicana Así que no se vayan Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Kilberto Liz Polanco Colchones Simons Latino Service En la 49 North De la 9th Street Creeding Pensilvania Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Entonces Me intenté ir para Estados Unidos Ay Dios mío Fracasé en eso En ese tiempo Bueno me iba a adoptar una persona Que tenía posibilidad de eso Oye todo era un engaño Perdí todo Michelito ¿Vendiste el negocio Y se perdió todo el dinero? Perdí todo Intentando superarme Pero Tuve que perder Inclusive Hasta la casa de mi mamá La tenía yo ¿La hipotecaste? La hipotequé Para buscar el dinero ¿Y quién te dio esos documentos? No, no Mi mamá me apoyó ¿Te apoyó? Ella siempre ha creído en mí Y yo le dije No se preocupe Que Vamos a salir hacia adelante Mi hija Estoy muy orgullosa de ti Tú sabes que te quiero mucho Y toda la familia Le pido a Dios Que te ilumine siempre Que te guíe tu paso Tú eres un orgullo para mí Te quiero mucho Cuando me di cuenta De mi realidad Me puse a analizar Y yo por allá no tengo el negocio Me queda un freezer Compré una tostadora de nuevo Y mi tía me prestó una licuadora Y en la marquesina de mi mamá Emprendí de nuevo El negocio Y empezó A subir Entonces mi mamá Y mi hermano Que estaba ya iniciando en la universidad Se encargaron de ese negocio Yo se lo dejé En la casa Y con eso Mi mamá Y mi hermano Pudieron avanzar Y ahora él es un ingeniero civil De ahí se sacaba el dinero Para pagar la universidad Y la casa que estaba Por supuesto No, no Ya se había resuelto eso Ya se había resuelto Sí, sí Se había resuelto Y continuaba entonces Con el negocio Entonces Y en ese proceso En que le dejas Esta segunda cafetería A tu hermano Y a tu mamá Y con lo cual se paga ¿Verdad? La universidad de tu hermano Que es ingeniero hoy, ¿no? Sí, él es ingeniero civil ¿Qué hacías tú? Entonces compré un carrito De esos que dicen Carritos de hot dog Ajá Fui donde una persona Que le abrieron un hueco Para yo poner una tostadora Y entonces lo trasladaba Al mercado Todos los días Como un trayecto De 500 metros o más Lo llevaba a pulso Y ahí yo llevaba Toda una cafetería montada Entonces ahí dejaba También Trabajaba ahí O dejaba a alguien Trabajando En esa cafetería móvil Así durábamos Un buen tiempo O sea que era un empresario De la cafetería Ya tenía dos cafeterías Con empleados puestos Sí Con representantes Exactamente Pero aparte de eso Ya dejó una persona Ajá Atendiendo ese negocio Y compré una pasola De esa ¿Cómo? Pasola, pasola ¿Qué le decís? Ajá Tiene De la larga Y me pongo a distribuir agua De fundita Agua de fundita Sí, agua de fundita Yo fui de los primeros Que empecé a distribuir Yo recuerdo que Me llevaron 24 paquetes De agua Y me duraron 18 días 24 paquetes Los primeros 24 En 18 días En 18 días Y este negocio No va bien Entonces empecé A llevarle Fundas de agua Y le decía Usted me la deja ahí Si usted quiere la paga Y si la vende Y si no Entonces Para hacerte el cuento Llegó un momento Que yo vendía 250 faldos De agua al día O sea Que se puso bien El negocio Muy bien Se puso el negocio 250 faldos De agua Pero ya pasaste De la pasola A la No, no Ya yo tenía camioneta Una camioneta Distribuyendo agua Entonces Me había descuidado De la universidad Ok Y mi mamá Me llamó la atención Y me dijo Ven acá Tú tienes que seguir Tus estudios No te lleve de eso Pese a que tú Estás avanzando En negocio Si te estoy viendo Que tú Estás descuidando Así que yo quiero Que tú vuelvas A la universidad Yo me había descuidado Por un año y medio Casi dos años En la universidad La dejé Y al llamado De mi mamá La atención Regresé a la atención Regresé a la universidad O sea También tu vida Ha estado marcada Dentro de ser un hijo Obediente Sí A las lecciones De tu madre Claro, claro, claro Tanto mi padre Como mi madre Que han sido Y mis hermanos Mayores también Muy respetuosos Eso es muy importante Que una familia Sea un trabajo de equipo Yo creo que Mi éxito no ha sido solo Sino todo un equipo De familia De amigos De esposas De hijos Que eso es muy importante Me siento muy orgullosa De él Por ser una persona Extraordinaria Y talentosa En todos los proyectos Que él asume He trabajado con él Desde sus inicios Desde hace 16 años Y la verdad es Que admiro su capacidad Talento Generosidad Y el desenvolvimiento Que él tiene Con todas las personas Que tocan su puerta Ramiro Te deseo todo lo mejor Mucho éxito Y que siga siendo La persona Que hasta ahora Ha sido Felicidades Para mí Es un hermano excepcional Yo soy la hermana mayor Y estoy muy orgullosa de él Él sabe que lo quiero Con todo el corazón Porque él es un ser humano Especial para mí Emprendedor Soñador Y logrador De sus sueños Si creo en ti Te amo Ramiro como mi hermano Representa Representa mucho Para mí Representa más Que mi hermano mayor Es un padre Para mí Ramiro es Cuestión de De orgullo Verlo al lado de nosotros Toda una vida Llenarse de éxito Pero no un éxito Que fue de la noche a la mañana Verlo caer Levantarse Sacudirse Y seguir hacia adelante Para mí Para mí Eso no tiene precio Lo más orgulloso posible Me siento Ramiro es Una inspiración A seguir Mi ejemplo a seguir Mi inspiración Es el que me ha motivado Y me ha ayudado A hacer lo que en realidad Yo soy En el día de hoy Una profesional exitosa Con todo su apoyo Sus consejos Todo lo que es Su experiencia También me ha ayudado A crecer Y a desarrollarme Como profesional Ramiro tú sabes Que eres una persona Muy especial para mí Te auguro Muchos éxitos Que sigas Trabajando Que sigas Desempeñándote Como lo has hecho hasta ahora Y que seas Una persona feliz Como siempre Para mí Ramiro Es una persona muy especial Siempre he dicho Que él es Un motivador Una persona Que Aunque no te Diga Lo que quiere Que tú hagas Pero con el simple hecho De verlo a él Con su forma de ser Y su forma de actuar Y la motivación Que le da a los demás Logra que los demás También se motiven Él tiene una palabra Muy especial Y es que él dice ¿En qué estás? Entonces Si tú eres una persona Que te siente ¿Verdad? Con un poco de capacidad Cuando te preguntan ¿En qué estás? Una persona Que se ha dedicado tanto Y que tiene tantos éxitos Y tantas metas Siempre planificando Metas nuevas Entonces eso Eso me ha estimulado A mí mucho A querer reforzarme Cada día más A querer dar Un poquito más Porque no es fácil A una persona Tan luchadora Que cuando te pregunto ¿En qué estás? Y tú Quedarte Nada O sea Es algo que cualquiera No le gustaría ¿No? Pero bien En ese sentido Ya me llama la atención Y yo vuelvo a la universidad Y hacía las dos cosas Pero luego Era muy difícil Ya yo Estaba avanzando En la universidad Y hablo con una amiga Y le digo Mira Ya yo siento Que he aprendido algo En la universidad Yo quiero como Ir a trabajar A una empresa Para aprender Yo estudié administración Primero estudié informática Correcto Y luego estudié entonces Tecnóloga informática Y ya estaba avanzado En la administración Entonces Fui a trabajar A una empresa Se llamaba Invercar Que mi amiga Me permitió una cita Recuerdo como ahora Esa primera cita ¿Se consiguieron ese empleo? Exactamente Bueno pues Ahí en ese empleo Yo me ganaba Mucho más Trabajando Fuera Pero decidí Aprender Exacto Y entonces gané Cuatro veces menos Lo que yo me ganaba Acepté el trabajo En la empresa Con la intención De aprender Con la intención De aprender ¿Era una empresa De financiera? Sí Se llamaba Invercar Ok En esa empresa Yo duré Cinco años y medio Trabajando Cinco años y medio Sí Entonces Suficiente para aprender Aprendí Y no tanto eso Sino que entré Como oficial de crédito Luego fui gerente De negocio Luego fui administrador De esa empresa Por los últimos Tres años Y ahí entonces Ganamos reconocimiento Hicimos emprendimientos Diferentes Y yo creo que fue Una gran 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 Escuela Haber estado En Invercar Y con mucha gente O sea que de aquí Es que nace el tema De poner una financiera Propia Exactamente Saliste de Invercar Ya directo Para tu negocio Sí Ya en el año Dos mil Dos Yo decido Inscribirme A una especialidad Ya había terminado La La universidad La administración Sí Y decido entonces Hacer una maestría En finanza Precisamente aquí En La Vega En Uncates En Uncates Pero yo quería iniciar Correcto Entonces ya tenía Dos años Que había empezado Escribir Cómo sería la empresa Que iba a tener Yo en el futuro Wow Todos esos puntos Que yo planteaba A la empresa Donde yo trabajaba Por un asunto De que no podemos ser Mediocres Claro Yo quería que esa empresa Donde yo estaba Creciera Creciera Y le planteaba Las debilidades Que teníamos que mejorar Pero no siempre fue así Entonces yo dije Bueno Si el modelo Que yo quisiera diseñar No se puede aquí Yo voy a entonces A empezar Una empresa Para diseñar Un modelo Que permita Un crecimiento Y así empezamos Toqué muchas puertas Porque Las financieras Se hacen con dinero Exactamente Y tú ganabas En esa empresa Cuatro veces menos Que lo que tú te ganabas No, no, no Recuerda que ya estamos hablando Que yo duré cinco años Cinco años O sea, después yo ganaba Bastante bien Pero aparte de eso ¿Cómo que era un sueldo? Sí, pero yo hacía Los negocios De compra y venta De vehículos Ya Ahí mismo Eso me permitía Estar también O sea, que fuiste creciendo Un poco económicamente Y la empresa Aunque yo me retiré Me reconoció Todo Todo el esfuerzo Que hice Y me pagó Todas mis prestaciones Excelente Entonces yo también Tenía un vehículo Ya propio En ese tiempo Y lo vendo Para aportarlo Como capital Al capital de trabajo Aparte de eso Mi esposa y yo Ya teníamos Un solar Que lo habíamos comprado Donde tú sabes Que yo le agradezco Inmensamente Porque cuando ella Toda mujer cuando se casa Si tiene un solar Si tiene un solar Quiere que le hagan casa La diferencia estuvo En esto Que yo le dije Mira Nosotros no podemos Hacer casa Vamos a venderlo Y vamos a arriesgarnos A trabajar Exactamente Entonces ella me dijo Yo confío en ti Pues vendimos el solar Vendí mi carro Me quedé a pie Prácticamente Y compré un carro Un Toyota Celica Que llovía afuera Y acampaba adentro Como decís Si Para moverte Para moverme solamente ¿Qué año fue esto? Estamos hablando Del año 2003 2003 se funda El Centro Financiero Mocano Se funda el Centro Financiero Mocano Entonces yo estaba En la universidad Aquí en Ucatesi Haciendo mi maestría En finanza Y todo lo que me planteaban Todo lo que yo pude aprovechar Entonces yo iba aplicándolo En la empresa Empecé solamente Con mi hermana Que me apoyaba Y ahora La empresa tiene Más de 50 empleados Que trabajan En el Centro Financiero Mocano Exactamente O sea del 2003 para acá De pasar de una empleada Tenemos como 50 Y también ustedes Tienen sucursales Si tenemos Sucursales en San Francisco De Macorís Estamos también Esté instalando Ya muy pronto La sucursal En Santiago Aunque nosotros Trabajamos para todo el país Sí, exacto La misma pandemia Ha exigido Vamos a decirlo así O nos ha permitido Que tengamos Una ampliación Del negocio En vez de retraernos Esto ha traído O sea que Dije desde el principio Si me siento retado O si Yo siempre veo Como que dentro De las dificultades Están las oportunidades Exacto Entonces ahora En vez de retraernos Al contrario Estamos creciendo más Y hemos recién inaugurado La oficina de San Francisco Y estamos ya Preparando el edificio Donde va a estar La oficina de Santiago Ustedes como Sefi Moca Se llama, ¿no? Sefi Moca Centro Financiero Mocano Correcto ¿Ustedes trabajan más Con vehículos O todo tipo de propiedades? Financiamiento De todo tipo de propiedades Nuestro fuerte Es vehículos Trabajamos con vehículos Desde cero kilómetro En adelante De 2015 en adelante De 2015 en adelante Sí Y nos estamos enfocando Mucho en los vehículos Cero kilómetro Ahora Pero nuestro Nuestro enlace Nuestros asociados Son los dealers Ok Y nuestra Nuestra preferencia Claro Son los clientes Claro Eso es lo que buscamos Pero esa es nuestra forma De manejar Porque los clientes Trabajamos también Hipotecarios Y trabajamos Créditos comerciales Microcréditos Ok Que ha sido Una de las De las partes Nosotros más desarrollamos Y luego Entonces Pero siempre Ha sido nuestro enfoque Trabajar mucho En el área de vehículos Que es donde más Hemos crecido Aprovecho Quizás el espacio Para preguntarte Este tema De los vehículos De gas Que han venido Cientos y cientos De miles de vehículos De gas De Corea del Sur ¿Ustedes también Trabajan con ese tipo De financiamiento? Fíjate Muy buena la pregunta Porque Yo quiero decirte Que pese a Que mucha gente En un momento Determinado Tenía miedo Nosotros analizamos Que era la gran Oportunidad Para todo aquel Aquella persona De bajos recursos Pero que quería Tener un vehículo Y que quizás Otras instituciones No se atrevieron A darle Esa oportunidad Aquí Llegaba Una embarcación Desde Corea Cada 45 días Con 200 vehículos Con 200 vehículos Cada 45 días Exactamente Y en ese tiempo Estoy hablando De 2015 Y nosotros Estábamos financiándole Aproximadamente 150 vehículos De eso Que llegaban O sea Que Cefimoca Fue que aperturó Prácticamente A que toda esa gente Que quería tener Un vehículo De bajo consumo Y con poco capital Ay Dios Nosotros le dimos La oportunidad A gente Que quisieran Desarrollar Ese Y mucha gente En Uber Mucha gente En taxi Muchos profesionales Que no tenían La oportunidad De comprar Un vehículo Costoso Bueno Pues nosotros Nos encantó Y lo vimos Con un potencial Y eso Desarrolló Que descubriste Ese nicho De oportunidad Que era también Era una oportunidad Que tú le dabas A la gente Exactamente O sea que tú Estabas financiando Cefimoca financiaba Alrededor de 100 vehículos De gas Cada mes Aproximadamente Y hubo momentos Que mucho más Mucho más 100 vehículos Cada mes Si O sea estamos hablando De alrededor De 1500 vehículos Al año Solamente de gas De gas Para hacer una media Si hubo un momento Que se manejó Más o menos Pero eso es mucho Bueno Yo creo que Que pese a que Crees que es mucho Pienso que debieron Haber muchas más Empresas Que dieran Debería ser Más oportunidades A la gente Sí Sí porque Quizás En lugares Lejanos De la República Dominicana No tuvieron Esas oportunidades Nosotros Nos hubiese gustado Que mucho más Empresas Ahora después Otras Claro Ingresaron A dar Ese tipo de crédito Y a dar Muchas oportunidades Y nosotros Aplaudimos eso Pero fuimos Los pioneros En que aperturamos El crédito A los vehículos De gas Yo sacando un cálculo Aquí Mientras tú me expliques Estamos hablando Que alrededor Del 2015 Para acá Solamente vehículos De gas Deben dar Por los 9000 10.000 Vehículos financiados Ahora tengo Que revisar El dato No tengo No tengo Dato tan específico Te hago Pero se firmó Que así Es una gran empresa Ahora Y sigue dando Esas oportunidades Nos encanta Trabajar con la juventud Con la juventud Que tiene proyección Es decir Nos encanta Trabajar con las personas Que su primer vehículo Su primer trabajo Pero que vienen Ya de una capacitación Que se han esforzado Realmente No nos gusta Mucho trabajar Con las personas Que no tienen Una orientación De futuro Porque eso Nos distrae Y nos le quita La oportunidad A que tiene Esa orientación De futuro Por eso yo llamo A que la juventud Se prepare Y emprenda Y lo haga Con mucha honestidad Con mucha organización Y con mucha visión De futuro Porque La República Dominicana Y el mundo Pese a que se ven Problemas Que pueden dilatar No Tenemos que ir En crecimiento Y la juventud Tiene que aprovechar Todo eso Y la educación Todo este tema De virtualidad Y de dificultades Es una prueba Y es algo que permite Avanzar Pese a retraernos Yo creo que vamos a salir Grandemente beneficiados Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Viatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons Latino Service En la 49 North De la 9th Street Reading Pensilvania Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Y ahora que está de boga El tema de los vehículos eléctricos ¿Qué ha hecho Cefimoca En ese sentido? Es un tema muy interesante Nosotros nos ha llamado Mucho la atención Con todo esto De que Inclusive hay países Que ya para el 2030 No se va a poder vender Un vehículo más De los convencionales Y La necesidad De tener un equilibrio Con el medio ambiente Además De la economía El tema de los vehículos eléctricos Viene siendo una opción Hacia eso Y Cefimoca está visualizando Hacia el futuro Tanto Mediano Como a largo plazo Vamos a decir Que la República Dominicana No será una excepción A esto Porque somos muy sensibles A lo que es La parte de la protección Del medio ambiente Y también el ahorro Entonces estamos desarrollando El proyecto Cefimoca Cefi Electi Vamos a decir Cefi Electi Cefi Electi Financias Pero esto es un proyecto Maravilloso Que incluye La instalación De cargadores Eléctrico En puntos Donde la gente Sienta la confianza De desplazarse En cualquier punto Del país En un carro eléctrico Y no sienta Que está fuera de su casa Porque lo va a dejar Porque no tengo carga Entonces en Cefimoca Estamos instalando Cargadores eléctricos En puntos estratégicos Ya en el país Ya en el país Estamos en eso ¿Y cuánto Ya cuánto llevan instalados? Nosotros tenemos Un proyecto En conjunto Con Cero emisión Que vamos a instalar Unos 25 cargadores En puntos diferentes Entonces tenemos Propuesta Para instalar En Santo Domingo Y para instalar En el Este Para instalar En Santiago Ya hemos instalado En el HOMS Y en Moca También tenemos En nuestras oficinas Y vamos a instalar En la oficina Que vamos a tener En Santiago Ok Así estamos proponiéndole A universidades Ajá Que nos permitan Instalar gratuitamente Cefimoca Pone todos los recursos Del stand Del cargador Y la Y la institución Solamente tiene que disponer El espacio Ajá Y la salida De la toma De energía Y como funcionara Con moneda Monedero O tarjeta No, no Al principio Como no son Tantos vehículos Va a ser En diferentes etapas Una primera etapa No tiene costo Es para motivar A que la gente Pueda adquirirlo Y no tiene costo Lo que está instalando Cefimoca Eso no quiere decir Que en un futuro No vaya a tener costo Pero Esto que se está instalando Nosotros permitimos O le En el contrato Le pedimos Que puedan dar Hasta de Treinta minutos A cuarenta y cinco minutos De carga Y apenas se consume Cincuenta pesos Caramba Entonces como En el país Tenemos una existencia De unos mil quinientos vehículos Si tú tienes un cargador En la semana Pueden ir cuatro, cinco O diez veces A cargar Entonces tú tienes Un aporte De quinientos pesos A la semana Con un cargador En carga eléctrica Para tú Aportar al medio ambiente Tener también Un apoyo publicitario Porque esto Tiene un punto Que es georreferencial Donde quiera Que hay un cargador eléctrico O sea es un punto Georreferencial En el mundo En el mundo Exactamente Fácil Tú nada más Tienes que poner El más cerca Y el vehículo mismo Te va a llevar Exactamente Tú solamente Pones Donde está el cargador Más cerca Y te manda Con el punto De Google Y ahí tú Puedes hacer tu carga ¿Cuál es la proyección De la cantidad De vehículos eléctricos Que deba tener La República Dominicana A futuro Si eso está previsto? Bueno si me dice En un futuro Yo entiendo Que todos Debemos de tener Un vehículo eléctrico En el futuro Pero este Es un asunto De conciencia De la persona Y políticas gubernamentales Si que tienen que ser Políticas que permitan Ese desarrollo Claro Y yo creo que El gobierno Bueno el presidente Desde la toma de posición Llegó a un vehículo eléctrico Si es un mensaje Eso fue un mensaje Quisiéramos ver El mensaje en aduana Ahora Si es importante Yo entiendo Que el presidente Continuará Con esta parte De darle facilidad Aduanera Y una Algún tipo de leyes Que permita Claro Verdad Que esto se vaya Desarrollando Contamos con eso Ahora En la parte de Cefimoca Estamos dispuestos A el financiamiento A las personas Que deseen Adquirir vehículos eléctricos Y pueden cargar Donde quiera Que hay un punto De carga De Cefimoca Sin ningún costo Sin ningún costo Esto va a permitir Que usted pueda Pagar la cuota En vez de pagar combustible Wow Déjame decirte Que Cefimoca Está dispuesto A financiar Estos 80 El 90 Y hasta el 100% Del costo Del vehículo Esto significa Sí Porque Eso es cierto Un vehículo cualquiera Te consume Digamos 15 mil pesos De combustible Al mes Exacto ¿Esa puede ser La cuota del vehículo? Exactamente Wow Pero aparte de eso Nosotros estamos valorando Mucho el crédito De la persona Confiando en el crédito En la persona Per se Es decir Que una persona Que no tenga recursos Y dice Yo quiero un vehículo Eléctrico Y no tengo dinero Pero tengo Un buen trabajo Tengo una profesión Tengo un negocio Entonces Puede contar Con el financiamiento De Cefimoca Muy bien Ramiro Pero una cosa Que me llama mucho La atención De ti Es que tú Trabajas durísimo En tus empresas Pero también Saca ese tiempo Que es tan valioso Tuyo Para el trabajo social Ah sí ¿Por qué? Hay una parte Que debe ser importante Yo creo mucho En la gente Yo pienso Que el ser humano No puede venir solamente A aprovecharse De las cosas que hay Sino que debe venir A aportar Con un simple ejemplo Podemos decir A todos nos encanta Llegar hasta Llegar hasta la sombra De un árbol Y protegernos Del sol Pero tenemos Que sembrar Algunos Exactamente Entonces Todo esto empieza Desde muy temprana edad Desde los consejos De los catequistas De mis padres La gente Del entorno Y entonces Y entonces me desarrollo En un ambiente Juvenil social Recuerdo que teníamos El grupo Los amantes De la paz Donde aquella época Nosotros Practicamos también Comedia Teatro Y practicamos Acciones sociales En la comunidad Que nos permitía Crear este tipo De sentimientos Actualmente Tú presides Los rotarios En Moca Actualmente No estoy como presidente Pero yo estuve Como presidente Ya en dos ocasiones De mi club Y aparte de eso He sido asistente De gobernador Fui gobernador A nivel nacional De Rotary Representante de Rotary Internacional En el país En los años 2014-2015 Donde hicimos Ahí el trabajo Y manejamos La dirección De 64 clubes Que hay en el país Más los clubes Rotará Que son de jóvenes O sea Estábamos hablando Alrededor de Más de 100 instituciones Que en ese entonces Estaban dirigidas Por mí Y mi esposa Claro está Que siempre me ha acompañado Te iba a hablar De tu esposa ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Nudris Ella también ha sido Parte del proyecto Todo el tiempo Ha estado En la parte financiera Ella es Una contadora Excelente Y Tiene Unas actitudes Y también Enfrenta muchas cosas Como madre De esposa O sea Que si ella no estaba ahí Realmente hubiese sido Difícil No se hubiese Podido lograr Así Ramiro y yo Tenemos una relación De hace 26 años Es Mi soporte vital Constantemente Tenemos tres hijos Tenemos tres hijos hermosos Que Dios nos ha permitido Criar juntos Trabajamos En la misma compañía En nuestra empresa Él en gerencia Y yo en En el área financiera Él es un trabajador Él es un trabajador incansable Una persona muy solidaria Muy sensible Constantemente está en movimiento Totalmente Con una actitud positiva Rara vez está estático Por lo general Cuando él está muy tranquilo Yo entiendo Que está enfermo Porque no para A nivel profesional Él ha alcanzado muchas metas Realizando Y haciendo cosas Totalmente Diferentes En todo el tiempo Que tenemos juntos Y con logros diversos Cosas que yo sé Que a él lo llenan mucho Generalmente vive Actualizándose A nivel profesional Es una persona De servicio Él disfruta El servicio A los demás Y yo siento Que soy una mujer Muy afortunada Porque Dios Me hizo coincidir Con él En esta vida Y me permite Disfrutar Cada momento Con él De una forma Que él me hace Mejor persona De verdad Yo deseo Lo mejor para él Que Ramiro Mi amor Te amo mucho ¿Cuántos hijos tienes? Tres ¿Cómo se llama? Se llama Nuribel Que es la mayor Nuribel está Ya estudiando Estomatología Yaribel Es la del medio Y ya esta Está saliendo De la secundaria Vamos a decir Y Gabriel de Jesús Que tiene nueve años Nueve años Exactamente O sea que estamos todavía En la parte De formación familiar Pero es maravilloso ¿Cómo te lleva Con tus hijos? Imagínate Como padre Soy Sido débil Con mis hijos O sea Ese trato Tan Tan de cerca Yo todavía Me lo como Como dicen Los muertos Me abrazo Claro Y también Con el ejemplo Uno trata de Llevarlo ¿Con cuál de ellos Es que Tú más Intimas? No, no Yo creo que Siempre Siempre han tenido Su momento Dependiendo De sus edades O sea que Los hijos Hay que empezar A respetarle Su espacio En su momento Él es una de las personas Más importantes De mi vida Y me cuida mucho Y siempre está Atento a toda su familia Quiero decirte Que te amo mucho Y que eres una persona Excepcional Que lo quiero mucho Y él siempre Juega conmigo Y yo lo quiero mucho Porque me cuida Y muchas veces Él me gusta Porque él es Muy gracioso Algunas veces Y lo quiero mucho Te amo papi Mi papá es todo Para mí Él junto a mami Me ha enseñado Todo lo que sé Y por eso Yo estoy tan orgullosa De quien yo soy hoy Él es una persona Muy atenta Él se esfuerza Cada día Para darnos Una vida Con más oportunidades A nosotros Yo admiro Cada pequeño detalle Que lo hace Quien es Y que yo le agradezco A Dios Porque lo escogió A él Para ser mi papá Papi te amo Como padre Uno tiene que entenderlo Entonces hay un proceso Donde tú Lo disfrutas Muchísimo Y hay otro Donde tú lo disfrutas Y lo vas respetando Ya su carácter Su forma Entonces es como Siempre Los hijos Yo creo que para mí Ha sido todo igual Y en diferentes procesos Lo he amado En su En su etapa Ok Te voy a poner a elegir Blanco o negro Negro Pues yo El negro lo amo Así soy yo Un moreno Ya tú sabes Ron o un whisky Ron Arroy habichuela O sancocho Sancocho Habichuela roja o negra Roja Roja Ahí no te fuiste por el negro No Fui por el negro Merengue o bachata Me la pusiste difícil Porque soy Demasiado Me gustan las dos cosas Pero me encanta Así la bachata Me gusta La bachata Con sentido Con letras Campo O ciudad Me gusta el campo Vengo del campo Y aunque vivo En una pequeña ciudad Que es moca Y la adoro Moca Pero me encanta el campo Eléctrico O gasolina Me encanta el eléctrico El eléctrico A mí también Tú te traes a hacer un compromiso Conmigo aquí Claro A mí me encantan los retos Vamos a comprar dos eléctricos Muy bien Nosotros hacemos el financiamiento No Es que En serio Es que mira Me convenciste con el tema Del financiamiento De los eléctricos Sí Porque verdaderamente Tú dijiste algo Importante El gasto de combustible Es el gasto De una cuota Exactamente O sea Y esto Lo hago para mí Y lo hago extensivo Para la gente Que nos está viendo también Entonces vamos a hacer El compromiso Vamos a adquirir Dos vehículos eléctricos Para nosotros Ok Entonces el compromiso En este mismo programa El día que lleguen Que lo vamos a adquirir Vamos a subirlo En este programa también Ah perfecto Para que la gente sepa Que lo que estamos hablando Se cumplió Se cumplió De acuerdo Un compromiso Un compromiso Mira Gracias Por aceptar mi invitación Y contarnos tu historia No Para mí Un placer Y la verdad Que trabajar con un equipo Como ustedes Muchas gracias Tanto William Sánchez Que quien se ve Pero todo ese equipo detrás Así es Gracias de todo corazón Yo sé que trabajan mucho contigo Y con todo el programa Y gracias a toda la persona Quiero por favor Si es posible Enviar un mensaje Cómo no Con gusto Y es que A la juventud Que no desmayen En lo que quieren lograr Que no se detengan Ante las adversidades El futuro Tenemos que prepararlo Prepararlo hoy Avanza No te detengas No Muchas gracias Música Gracias.